Bienvenidos y bienvenidas a una pincelada de robótica que voy a dar sobre el robot QtBot. QtBot es un robot que viene de esas ampliaciones que hace la empresa Electfrix. Electfrix es una empresa china que se dedica a crear elementos para ampliar las posibilidades de la placa microbit que ya hemos comentado en otras ocasiones. Directamente es un robot pequeño y todo está integrado en él, todos los sensores con la misma filosofía que tenemos en la placa microbit. Lo único que tenemos que hacer es enchufarla encima de la microbit y luego ya posteriormente lo que tenemos que hacer es programarla en make code igual que hacíamos con la microbit. En este tutorial os traigo dos prácticas. Una es directamente el encender y apagar estas luces y además girar los motores para que tenga un desplazamiento. Y la otra es directamente ampliar esa primera práctica con un sensor de ultrasonidos para detectar obstáculos. Y con estas dos prácticas espero que en poco tiempo seáis capaces de meteros en lo que es la robótica integrada y que es fácil su acceso. Os dejaré los programas en la descripción del vídeo por si tenéis directamente este elemento y lo queréis utilizar. Lo malo de todo esto es que no tiene un simulador, pero bueno, lo bueno es que son robots bastante baratos. Vamos al taller y lo primero que voy a hacer es describir las distintas partes que me puedo encontrar en este Qtbot. Vamos a ver un poco las partes de este robot que en principio viene todo integrado y es muy fácil de usar, con lo cual es recomendable para primaria y etapas donde no saben electrónica. Para comenzar nos encontramos con el botón ON-OFF, quiere decir enciendo y va a leer el programa siempre que esté alimentado. Ahora pasaré a explicar el resto. Este sería el botón inicial que lo tenemos en la parte trasera. Luego tenemos justo aquí al lado unos pines de ampliación y este de aquí al lado que sería un sensor de infrarrojos, que este sensor, ahora que lo enfoca la cámara, este no es más que el receptor de un mando a distancia. Si sigo por posición me encuentro con dos motores de corriente continua. Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de desplazarlo es que cuando una rueda se desplaza hacia adelante, este motor le está dando la tensión positiva para este mismo desplazamiento, pero en el otro, dado que es opuesto, dado que es la simetría, es tensión negativa. Para que los dos corran a máxima velocidad tendrán tensiones opuestas para que las ruedas giren en el mismo sentido. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de programar. Si sigo con los elementos que me encuentro, me encuentro este que es del cargador. El cargador que trae el propio QtBot es este, que en principio es de alimentación de tres pilas AAA y tiene este conector que es el que se enchufa en esa posición. No tiene más que una posición, puesto que tiene unas hendiduras, entonces cuando lo enchufo, pues aquí en principio dejaría la alimentación de este robot dada. Posteriormente tenemos la tarjeta para la microgrid. Esta es la que acabamos de hablar antes, que es la que se conecta en una sola posición. Luego tengo dos diodos de luz RGB, quiere decir, estos van a cambiar de color según la tensión que reciba. Si nos fijamos, tienen cuatro patas. No son solo de dos patas y eso es lo que nos da una tensión en los tres colores más el neutro. Y luego tenemos este elemento, que en principio son dos conectores. Uno es un puerto de comunicaciones, serían estos cuatro pines de aquí arriba, y los otros serían los del sensor de ultrasonidos. El sensor de ultrasonidos viene también incluido, tiene una alimentación, un neutro y luego tiene un trigger que lanza la señal y un eco que la recibe. Y esto se materializa en estos cuatro pines que tiene aquí atrás. Directamente lo que tengo que hacer es enchufar esos cuatro pines en esta bahía que es la del sensor de ultrasonidos. Entonces lo enchufo y lo dejo conectado apretando hacia abajo. Lo dejo y aquí ya estaría el sensor de ultrasonidos montado. Si le doy la vuelta, en esta parte inferior, lo primero que tenemos son dos LEDs de colores, que son estos dos que tenemos aquí. Estos dos LEDs de colores se pueden iluminar también en colores RGB. Y luego tengo aquí dos sensores de infrarrojos. Estos sensores de infrarrojos me valen para el robot SIGELINEAS. Quiere decir, cuando detecte el color negro, va a detectar que se ha cambiado de blanco a negro con este sensor. Con lo cual, pues en principio sabe que se ha salido de la línea en este lado y la instrucción será que gire para volver al carril donde estaba y de la misma forma en este lado. Y este no es más que una ruedita que en principio es esférica para permitir el giro todo el rato. Si quiero avanzar hacia adelante, las dos ruedas irán, vamos a decir, en el mismo sentido. Si quiere girar, una rueda gira en uno y otra en el otro o habrá un movimiento relativo entre las dos ruedas para que esto se mueva. Pues este es el robot QtBot que en principio vamos a programar. Estamos ya en el programa que tenemos aquí alrededor, que este es el programa MakeCode de Microbit. Es la versión actualizada de la Windows Store. Entonces, una vez que la instaláis para un Windows normal, lo podéis hacer también con las aplicaciones para los distintos dispositivos móviles y en principio aquí le vamos a dar un nombre. Creamos y tenemos ya un programa. Voy a ponerle ahora extensiones a esta microread para controlar el robot QtBot que estábamos hablando. Y para ello voy a ocultar esta cámara y me meto directamente en el programa. Para marcar las extensiones del QtBot tengo que darle a extensiones y luego buscar el QtBot aquí. Este me va a dar todas las extensiones que tengo que poner para controlar cada uno de los elementos de hardware que tiene este robot. Y ya directamente me lo carga y me va a poner aquí el QtBot como una librería de extensiones. Una vez que he sacado las librerías del QtBot, ahora ya puedo ponerle todos los elementos y todos los sensores. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un programa básico. Quiere decir, en el empiece, pues voy a programar directamente la microbit, que salga un corazón, que luego espere y que luego salga un corazón más pequeño para lograr como cierto parpadeo. Entonces se lo voy a hacer yo directamente, que va a ser este el posible pequeño parpadeo. Y luego voy a duplicar para volver a tener el código. Y luego le voy a hacer directamente, pues cuando tenga el botón A apretado o el botón B apretado, le voy a hacer que haga una cosa u otra cosa dicho robot. En este caso, vamos a probar las distintas posibilidades. Lo primero que va a ponerle una velocidad a las ruedas. En este caso, voy a duplicarlo para que sea el programa semejante. Y al principio lo que me va a hacer es, al apretar el A, la rueda derecha va a estar a 100 y la otra va a estar a 0. Y aquí exactamente al revés. Y posteriormente le vamos a hacer que ilumine algunos de los LEDs para que veamos un poco. Entonces, vamos a poner que ilumine en rojo. Este lo vamos a duplicar. Y aquí que ilumine en otro color. Que tenga una intermitencia. En ambos casos para que cambie el color de las luces. Activo la cámara. Vemos ahora la mesa. Y vemos ahora mismo la microbit y vemos el cutebot. Entonces, vamos a hacerle esto. Y luego vamos a hacer otro más. Que directamente el A más B, por tener un poco control de lo que vaya pasando, vamos a poner que todo se ponga a 0. Y apagar las dos luces. Directamente sin pausa porque esto lo vamos a hacer. Y es como un poco el final cuando apriete A y B. Vamos a pasarle otra vez el programa y vemos a ver qué pasa. Recordar pasar el programa sin la placa enchufada. Le paso aquí en Download. Le paso al programa. Ya se ha pasado. Parpadea el corazón. Con lo cual lo tenemos. Y ahora vamos a ponerle en el robot. Se enchufa. Detecta el robot. Y ahora, según lo acabo de cargar, vamos a ver un poco lo que hace. Quiere decir, si ahora le aprieto el botón A, me ha cambiado el LED de color y me gira esa rueda igual que antes. Ahora me cambia el color del LED este y gira la otra rueda. Y voy a pararlo apretando A y B a la vez. Con lo cual tenemos una práctica donde cambiamos de luz los colores y además vemos que esto gira. Vamos a hacer una práctica con un poco más de nivel usando otros sensores como puede ser el sensor de ultrasonidos. Vamos a ello. Para el sensor de ultrasonidos, lo primero que hago es desenchufar la placa igual que antes. Le voy a poner el sensor de ultrasonidos según he comentado en la descripción. Quiere decir, en estas hendiduras de aquí. Lo aprieto hasta el fondo y ahí en principio ya dejo el sensor de ultrasonidos montado. Y luego lo que voy a hacer es ponerle el programa en la placa. El programa lo tengo aquí. En principio voy a pasar a comentarlo. Lo primero que es activo lo que es el sonar, que va a decir que mide en centímetros. Si explico un poco este código, en principio si el sonar detecta una pared, quiere decir, está más lejos que 2 y menos que 15, entonces es cuando va a hacer la rutina de girar la rueda. Va a girar la rueda izquierda y luego con ello tendrá otra posición. En caso que no detecte ninguna pared, pues lo que va a hacer es ir a la velocidad. Le he reducido la velocidad a 30 porque si no va muy rápido y corre tanto que se pega con la pared. Entonces en principio lo voy a dejar esto a 30 y luego le voy a decir que me lo ilumine uno en rojo y otro en azul. Y lo que voy a hacer es duplicarlo para que parpadee. A modo de sirena. Vamos a descargar el programa como siempre y para saber que lo descarga, porque si no, no se va a ver. Voy a mover esto un poco y voy a marcar un check. Lo que vamos a hacer es pasarlo, igual que siempre. Vamos a descargar. Sale el check, con lo cual ya vemos que el programa está descargado. Y con este check ya directamente lo vamos a poner aquí. Ya empezará a moverse a velocidad reducida y vamos a ver si esto funciona. Lo primero que me está haciendo es, todo el rato me están parpadeando las luces, como una sirena. Y si detecta, oímos el pitido. Gira la rueda y vuelve a avanzar. Detecta. Gira la rueda y vuelve a avanzar. Lo que pasa es que entre que detecta hay un tiempo. Entonces vamos a ponerle este tiempo de pausa más pequeño y vamos a descargarlo de nuevo. Vamos a ver lo que hace. Y vemos que cumple su función, que en principio detecta unos objetos y cambia de sentido. Y ahora vamos a grabar su movimiento con la luz apagada y él mismo iluminará con las sirenas que tiene. Y veremos su flexibilidad al utilizar las baterías portátiles. Vamos a darle. Con estas dos prácticas hemos visto las posibilidades básicas que puedo sacar de todos los sensores que tiene. Sabiendo que además lo puedo ampliar con el robot Sigelíneas con estos sensores que he descrito al principio del vídeo. Una vez descritos y practicados los elementos básicos de este robot, ahora os queda a vosotros desarrollar toda la creatividad que podáis con toda la cantidad de proyectos que se pueden hacer directamente con estos sensores. Sabiendo que ya es un hardware, sabiendo que ya tiene un movimiento y que lo puedo hacer de verdad. Recordad, como he dicho también en el vídeo, que es un robot pensado para etapas que no saben electrónica, con lo cual está todo integrado y viene todo de fácil acceso. Quizás en primaria sea adecuado y quizás en esas etapas de secundaria, en esos primeros cursos donde no tienen conocimientos ni eléctricos ni electrónicos, pueda ser adecuado dicho robot. Espero que os sirva lo visto y que nos veamos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!